Mi amor, mi amor, está tu mami ¿Qué haces aquí? A las 10 de la noche te dije que vengas Pero con todo ven y entra debajo de la cama Estás disfrutando de Un canal favorito E-E-E-E-Ecoa Estéreo Radio TV Si siempre contigo Todos los éxitos de temporada Está aquí E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! 41.3 ¿Y en dónde estás, Anita? Me enamoré de ti Por eso te busco, mi carichina Ay, mi varón Y en verdad tú me quieres, a las diez de la noche tienes que llegar Claro mi amor, para estar juntitos los dos Juanbrito que andas buscando al lado de mi casita Juanbrito que andas buscando al lado de mi casita Si sabes que no te quiero, mi mamita de pegar Si sabes que no te quiero, mi mamita de pegar Con ganas te has de quedar Que importa que tu mami no me quiera, pero con ganas no me deje dar Haz tela disimulada, si anoche dormí contigo Haz tela disimulada, si anoche dormí contigo Cansado de escapaditas, matrimonio vengo a pedirte Cansado de escapaditas, matrimonio vengo a pedirte Mi esposa tendrás que ser Es verdad que anoche dormiste conmigo Pero debajo de la cama chorizo Si tanto querías casarte, ahora aguanta el cholito Si tanto querías casarte, ahora aguanta el cholito Tendrás que lavar la ropa y tienes que cocinar Tendrás que lavar la ropa y tienes que cocinar Mientras yo voy a casar No se casen solteritos, a mi me ha tocado Lavar y cocinar Que triste de ser casado, me dan ganas de llorar Que triste de ser casado, me dan ganas de llorar Con esta guambrita ingrata, que solo quiere mandar Con esta guambrita ingrata, que solo quiere mandar Y el aire vacila Esta canción, para que lo gozcan Inverse vigente Con el Varón de la Fiesta Y Anita La Seducción Musical ¡Rosado!